hola qué tal esto es de cómics se habla así mi nombre es adrián jesús guillermo y hoy vamos a estar viendo uno de los cómics más importantes en escena del cómico venezolano la historieta venezolana como lo es como te lo es venezuela en cómics aquí tenemos venezuela en cómics 1 2 3 4 me falta la 5 que no la tengo pero también está la 6 7 8 9 en la 10 aparece nuestro alex nai esta historia de alex nai que éste hicieron como un concurso y él quedó como de tercer lugar la impresión no le hace justicia mucho al dibujo pero este es nuestro alex nai por ahí año 2000 12 13 aquí no vamos a hacer review de cada uno porque bueno nos da aquí cinco o seis horas este vídeo y eso no lo va a ver nadie y antes de comenzar si me da risa porque yo traje mi colección de venezuela en cómics y esta es la de guillermo pero fíjense como guillermo trata sus cómics antes y después con droga sin droga con droga sin droga con droga sin droga tenía que hacer un poquito de bolina y hermoso el proyecto se gestó en la escuela historieta lópez y acosta yo tuve la suerte de estar ahí metido como en el proceso no sé no sé cómo recuerdan ustedes estos y cómo llegaste tú a venezuela en cómic en tu caso ya nada lo mismo como mencioné en un programa anterior este básicamente yo estaba muy metido en toda la escena del cómic no y uno no se acuerda cómo se enteró que sencillamente siempre estaba buscando siempre está viendo siempre me está relacionando con la gente del cómic y eventualmente uno llega a enterarse de esas cosas si recuerdo lo que te puedo decir es que lo compré en la en la librería americana aquí en caracas si recuerdo que lo compraba allí todos los números pero no me acuerdo cómo me enteré como te digo es muy cuando cuando llevas tanto tiempo metido en este mundillo se te olvidan esos esos datos tú ya habías visto esta historia claro claro este de jesús torrealba sami sami era muy pana y siempre tenía un bolso lleno de revistas se vendía a todo el mundo sami rodríguez es el editor y como el creador de la movida este fue mi profesor en la escuela distrito de lope ya costas y por esa relación fue que yo más o menos está involucrado y era como yo era como el office boy de de sami el secretario el mensajero el mensajero entonces alguna esta reina la dejaba en coño lo menciona frita x manía que es manía yo dejaba esta rey está de que manía si yo no estaba ahí haciendo como esas vueltas el año no me acuerdo pero debe ser 2002 por ahí tenemos este historieta del profesor jose lara que después hizo este lobo él hizo este lobo estará su personaje de la antirrata salen varios números este de jesús torrealba a mí la 2001 dice que bueno pero lo mejor en la edición 2001 y después publicamos en 2002 el concepto de venezuela en comia es como también antología historias cortas que estamos viendo que es un patrón que se que se repite un pelo no en suplemento también es que eso tiene el regreso tiene más que ver con la realidad del país básicamente no si quieres tener algo tienes que hacer un proyecto rápido es difícil sostener un proyecto a largo plazo por por muchas razones que no vamos a entrar en ella pero también era así bueno clips también en el mismo estilo a perdón está aquí me jesús me está anotando que esté en un cómic de herman mejía al cual yo conocí también en aquel momento gracias a sammy la impresión no le hace esto parece que él trabaja mucho con me parece mí con acuarelas y cosas y él tiene y él hizo un cómic de lobo para dice cómic es verdad todo en acuarela esto no sé si el título es es a propósito es un homenaje o algo esto creo que es un cuento no sé si de quiroga la luz como la agua ahorita ahorita no digo bueno ni a palo de jeje se me olvidó pero nada como que se llama garcía márquez garcía márquez claro realismo mágico por supuesto el cuento de la luz como el agua sí me creo que me fui un poquito para el otro lado este es basado en un cuento de garcía márquez claro no lo que te iba a decir era que como me imagino que en el libro original tenía acuarelas y cosas aquí en en un rótulo y nos digamos que no se imprime también no sabe también y van a que esta historia de sammy y tú sabes de 11 de 11 de abril por los sucesos de como fue puente yaguno ese suceso bueno y también por ahí saca el tema de cuándo es esta revista no y también tenemos a rodolf fernández es otro duro el cómic venezolano histórico en mi historia aquí como de la guerra y tal el problema que se tenían en aquel entonces era que yo recuerdo era el tema de cuántas copias íbamos a sacar este cómo se iba a vender y entonces claro en ese en esos temas siempre el tema del color aumenta coño dramáticamente el costo de la revista ponte si esta revista te costaba un dólar imprimir así en blanco y negro en color te costaba cuatro o sea una vaina loca no no el doble ni el triple sino cuatro veces en color y entonces claro éste era muy jodido arriesgarse si no estamos llamada felipe rodríguez también tenía un estilo muy madura y la madura y la madura y les como un genérico para decir exacto mel y mangas si se ha convertido en un genérico y como curiosidad extra muchacho aquí en el número 2 aquí en el número 2 ya como que la revista tiene su identidad el lobo como te dije antes lo hizo el profesor josé lara en la portada de torre alba que estuvo aquí en el canal también por cierto y la única curiosidad aquí para una palomita si la única y lo único que importa en este cómic muchachos es que mi primer crédito por aquí césar carrager ese soy yo y qué crédito porque si tú no publicaste nada aquí bueno porque yo era el office boy como te dije si iba a ser un cómic coño me hubiese gustado traerlos iba a ser unas páginas pero como que nunca quedaron pues que se yo estaba muy pelado para la época aquí está este profesor josé lara con otros cómics este todo fernández vamos a no le quiero dar mucha bola a éstas bueno este creo que es la primera aparición de la yo le hice en cómics creo que esto se refería a el torredado en el programa que él hizo bueno que hizo con nosotros este cuando dijo que se reunió con esta gente de venezuela en cómics le pidieron que hiciera algo y él hizo este y esta es la primera aparición de la yo le hice como tal bueno si te pones a ver una presentación como presentando la superhéroes y tal a bueno una página del magistrado del profesor julio lópez allá con y creo que me va a saltar esto de todas las revistas de los 10 números de frío donde venezuela en cómics el único que deja color es este bueno aquí tienes a rey sam y moricio leemos torre ánima es el capitán guayana es el capitán guayana de julio lópez pero el color no sé si lo habrá hecho él imagino que será como una nueva versión y tal este y esta edición es como un homenaje también al profesor julio que para esta época pues había fallecido como tal primer superhéroe venezolano si este de hecho aquí se hace mención de eso esta editorial la escribió sammy este bueno yo no voy a poner palabras en la boca de nadie pero yo sí recuerdo el profesor julio lópez y la relación que tenía con sammy para ponernos y era como padre e hijo y sana para que burda el profesor julio pero pero no me voy a extender más porque para que no se hagan polémica este pero bueno muchachos aquí tenemos algunos personajes este tingo yo no sé si usted le suena de otra cosa pero yo creo que él colabora con si colabora punto real va o el camaleo otra cosa si a él creo que él colabora en el panaburda en el panaburda puede ser que lo recuerde ahí porque es que me suena muchísimo me quise estamos viendo el susto real va bueno también hace un homenaje a rafael vidal rafael vidal no sé si ustedes recuerdan muchachos murió en un accidente de tránsito en un choque parece que el tipo venía por bueno por la vía no sé dónde y otra persona como que lo atropelló y bueno aquí un pequeño homenaje de verdad que el tipo la que lo cuenta torre al verán fuera de serie no tipo aquí dice que habla con dipak chopra qué calidad esto sí tiene una calidad de impresión que no tienen la que con las otras y por eso no será ahora aquí también que los comidas profesor no posee la razón como mariconocerlos comió el profesor millagi tiene como una filosofía zen arrechísimo de como te diría yo de como de ser un buen ciudadano una cosa así aquí hablan un poco de la trayectoria del profesor julio y la famosa imagen del capitán guayana que creo que la que todos conocen en algún momento voy a hacer un episodio de esto obviamente el capitán guayana y todo lo que había hecho profesor julio en el tema de conversación en la escuela pero entre los alumnos el profesor julio común que no le gustaba mucho hablar de estos temas ni le gustaba mucho que él que uno lo tuviera así como alabándolo esa vaina de no le gustaba pero entre los alumnos y siempre comentábamos vainas y con el profesor este con examen o entre o entre uno mismo el profesor josé era también ahí iba a la escuela de vez en cuando y uno preguntaba y necesitar y se formaba común y una imagen de lo que era el personaje empezando empezando esto es algo como es amigo también burda de plástico y tal que me imagino que era esto era más o menos lo que se es el hombre o sea como así si se debería ver el cómic y aquí si se lee bien todo no bueno muchachos no estamos extendiendo muchísimo pero queríamos que vieran estos cómics a coño borlo que también está aquí en el canal por cierto en otros vídeos esto esto creo que no soy en la revista que le hice el vídeo pero bueno mucho es para un repasito a venezolano en cómics que le queríamos dar se le desmontó todo aquí un pequeño repaso de venezolano en cómics muchachos si no lo conocían pues ahora si tienen más idea de que pueden encontrarnos por ahí dale like comenta que te pareció comparte el vídeo si puedes suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo episodio